Es un remate internacional de verdad Karina en el sangre Gergana pasa bien Al medio Va ahí y levantó bien Puerto Rico Dali, buena defensa de Lancheva No llega El segundo toque como debió ser Break para Puerto Rico Puyúa, Puyúa Puyúa de Dali Hizo llorar la vida Mi casa por la línea Sensacional, espectacular, fenomenal Así juega Puerto Rico el contraataque Con velocidad desbarcando a su mejor atacante de punta Aparece Dali Que revienta Baratoba estaba fuera de la jugada Y me va remate El remate más espectacular Hasta el momento